y en esta tarde nos vamos a una comunicación telefónica en este caso con Andrea Villegas porque hay toda una polémica que se ha generado ¿no? En torno a Samuel Huerga, concejal por Orán, y obviamente las expresiones dentro de lo que es el partido obrero. Queremos saber qué es lo que piensa el MST acerca de esto porque Andrea también estuvo hablando sobre esta circunstancia. ¿Cómo estás Andrea? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto. Bueno, contame Andrea, ¿qué es lo que pasó finalmente? ¿Qué pasó con con Samuel, un integrante del Frente de Izquierda que además fue militante del Partido Obrero, después si no me equivoco estuvo en las filas de de política obrera cuando este hubo esta dispersión, ¿no? Esta suerte de división dentro de del PO y que ahora pasa a las filas del MST. Así es, sí, nosotros hemos empezado una experiencia política con el compañero Samuel Huerga, Josefa Cardoso y demás compañeros y compañeras del norte de la provincia, no más específicamente de Orán. Son luchadores y luchadoras que tienen una experiencia muy fuerte allá en Orán respecto a la lucha docente, pero también de otros sectores. Nosotros empezamos este camino hace unos meses, hacemos visitas en Orán y llegamos a discutir sobre política, sobre cómo vemos la realidad, sobre cómo vemos intervenir, y creemos que es muy positivo, ¿no? Este ingreso en nuestro partido y en el frente izquierda. Lamentablemente, del otro lado, hemos recibido ataques, ¿no? Ataques malintencionados, que faltan a la verdad de parte de de estos dos partidos, que bueno, la verdad que que no puede concebir que que estos compañeros quieran seguir con su militancia, quieren seguir organizándose en contra de los partidos tradicionales, resistirse a a ser este superados por este sistema capitalista, que es lo que necesita, ¿no? Para para seguir atacando a la clase trabajadora, que es vencer a los luchadores y luchadoras que levantan las banderas de otro sistema diferente. En ese sentido, nosotros creemos que los compañeros pueden dar muchísimas peleas más y llevar adelante la política del del frente de izquierda con todos los debates a fondo y que no hay que cerrarlo, ¿no? No, como han hecho estas otras fuerzas que directamente han impuesto y han tratado de aplastar a los compañeros llegando a hacer este su expulsión de una manera automática y sin derecho a que puedan debatir su diferencia. Claro. Bueno, una situación bastante compleja, Samuel se lo conoce obviamente por por su lucha, también por su rol comunicacional, ¿no? Porque él ha tenido su propia radio, ha estado al frente de un micrófono y ha sido también el encargado muchas veces de contarnos lo que sucede en el norte provincial. ¿Crees que estas divisiones, Andrea, terminan siendo favorables o jugando a favor de los partidos tradicionales? No, 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 no. La verdad que creemos que es algo a lo que no están acostumbrados nuestros compañeros de frente, que es poder tener diferencias y matices hacia adentro, que todo puede debatir y sacar conclusiones. Por ejemplo, algo que que ellos en ninguno de sus escritos plasma, es que Huerga ha llevado adelante una política que ha sido bien vista tanto en la formación del Partido Obrero con Altamira, uno de sus principales dirigentes, ¿no? Que es quien ahora está con Política Obrera. Ellos no hacen un balance de que el propio Altamira en el 2001 planteaba un acuerdo con los partidos patronales para gobernar. En pleno 2001, argentinazo, donde la gente quería que se vayan todos, donde había una posibilidad de postular fuertemente a la izquierda, él planteaba esto. Entonces a nosotros no nos sorprende que, perdón, nos sorprende que desde estas fuerzas hagan esta persecución al compañero Huerga. Pero bueno, nosotros que podemos llevar adelante estos debates, los queremos llevar hacia dentro del frente izquierda porque tiene que crecer y para crecer se tiene que dar lugar a estas diferencias y todavía darnos más debates de cómo tenemos que encarar desde el frente de la izquierda esta realidad para poder intervenir y postularnos, por ejemplo, intervenir en conjunto dentro de las luchas sindicales, las luchas estudiantiles en defensa del medio ambiente, de las mujeres, dentro de la lucha de las organizaciones sociales, que todas tienen que tener una perspectiva de la izquierda como alternativa de poder. Y eso lo vamos a debatir a fondo. Nosotros consideramos que estamos en una crisis económica, social y sobre todo política, donde la gente está demostrando su enojo, su hartazgo y que a la izquierda se tiene que postular, que para eso tiene que el frente, el FITU tiene que abrir sus puertas, tiene que convocar a todos los luchadores y luchadoras que se identifican con el socialismo, que son anticapitalistas, a que demos la pelea juntos, a esa base social que confió en un momento con el frente de todos y que pensó que con eso se iba a sacar el yugo del macrismo, de invitarlos a la frente de izquierda para que demos la pelea juntos, ¿no? Porque vemos una crisis galopante del frente de todos, pero también vemos cómo el macrismo y lo más rancio de la derecha quiere capitalizar esa bronca. Entonces creemos que es momento de que actuemos en unidad con el FITU, que lo podamos fortalecer y que podamos seguir creciendo, así como en particular lo estamos haciendo acá en Salta con el MST, que empezamos un trabajo político muy importante en Orán con los compañeros, que venimos de inaugurar un local partidario en Cachi, que somos la principal fuerza política en Güemes, ¿no? El MST viene creciendo a la par de las luchas y creemos que eso es muy importante. Bueno, queda clarísimo el mensaje, Andrea. Muchísimas gracias, gracias por atendernos en esta jornada, que estés muy bien. Muchas gracias. A ustedes, Mabel, por la paciencia. Que estés muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo. Así pasaba Andrea Villegas entonces, dirigente del MST en Salta, comentándonos de este paso y de esta decisión también de Samuel Huerga, de sumarse a esas filas y de fortalecer sobre todo este movimiento ya con perspectivas a lo que va a ser 2023, ¿no? Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acerca de seguridad vial, se vienen llevando adelante muchos operativos, de hecho, hubo muchísimos...